Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Jurassic Survival Y hoy día vamos a robarle la casa a A una persona, ¿no? Para ver que tiene Traigo muchas hachas, por cierto Se muera mucho, ya Esto tiene madera, ok, ya mismo lo cojo Aquí, uh A ver, no lo quiero gastar O bueno, sí Ya Ay, hay más No, a ver Ya está, uy Hay dos cajas más, mira, traigo como A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya, seis Para romper seis paredes más Esta carne Tiene más madera, o sea No, yo, yo quiero armas Ay, aquí hay otra No, yo, yo quiero armas Esto se come Ah, se come Allá Más piña Aquí Uf, no, no hay nada Bueno, carbón No, tío Ah A ver, déjame ver si atrás Hay este Madera Que romper No No, bomba 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 No Bueno Aunque ya con esto Vamos a la siguiente Casa Ok, chicos Estamos en la Siguiente casa Y La vamos A Robar Como no, no Primero voy a romper todas las puertas Falta esta Ya Ok, ok, ok Ya, ok Ahora abrimos esto Y Esto, esto me sirve mucho Esto me sirve mucho Esto también Esto también para hacer la ropa ¿Qué más? No hay nada Uy, hay madera de esta Y hay lingote Hay lingote A ver Esta, esta Tiene que haber armas Ah Bueno Vamos a la siguiente Casa Que son tres Ok, chicos Estamos en la siguiente Casa Y Lo único que tengo Son dos Hachas Así que ojalá Que Que estoy haciendo Ojalá me sirvan Porque ya no tengo más No A ver La siguiente Ojalá No hayan más paredes Ojalá No ¿Por qué ¿Por qué engañan así? A ver Bueno, por lo menos Hay ropa Ropita Este Un tubo Y bueno Por lo menos Encontré dos armas Deja a ver si me puedo hacer Un hacha No No Me falta Tío Me falta A ver A ver si encuentro algo Por aquí Así que Aunque si ya No No sé Si Si me voy A la casa Y Y guardo todo lo que tengo Y me voy otra vez aquí O O qué pecs No No Me voy A la casa Y ahí traigo todo lo que tengo Así que Adiós Muy bien Estamos aquí Y ya Abrí la puerta de aquí Me estaba moviendo de hambre Así que me cogí lo que estaba aquí Porque pues me moría Y no quería venir otra vez Muy bien Un bate Espera ¿Cuánto quito? Catorce Esto 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 Y esto Ahora aquí Esto Ok 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 Ya Acá hay otra Acá hay otra No No me entra esto Ya no me entra más A ver Fácil lo de aquí Ya No puedo Que hacer Ya No 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 ¿Qué haces? Ya Solo me queda Una Una chela No A ver No Aquí Solo La chela De De hierro O eso Que es la que está acá ¿Dónde está? Aquí Lleva una hora Desbloqueada Así que Va a ser difícil Muy bien Vamos a cogerla Ah no Ahí no Vamos a coger esto 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 Me lo tomo Ok Está alineando Por cierto Esta es la nueva Actualización Así que Es la 1.1.5 No sé Algo así Ya Ahí es Vamos a ver Que tenemos acá No A uno Aquí Nada Es que Es que Cogería Todo Si tuviera Más espacio Pero bueno A ver Vamos a salir De aquí Ya Y nos vamos A la casa Ahora sí Y ahora Ya guardé Todo lo que está aquí Ya lo guardé En mi casa Y Al final Un saludo Para Jonathan Balazquez Vélez Un saludo Para ti Y A Joao Y a Joao Delgado Que ellos comentaron Y por cierto Joao Delgado Este No No subo El juego De 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 Play Are your Nones O sea El juego De El que caen 100 personas A una isla Y se matan Así No me lo descargo Porque Pesa mucho Y eso no Por si acaso Porque después Me lo siguen pidiendo Y ya pues no Así que Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle Un like Y suscribanse Al canal Sigan Este Por favor Denmen Ideas De Que hacer En este juego Denmen ideas Si quieren Que pase La zona roja O Algo así Así que Chao